Miren, los perritos ya les andaba de hambre, y después les traje agua y aquí la agua se les cruce a un lado, y a un lado la comida, acá están las botellas de agua. Don Felipe, ¿sigues malo Felipe? Ollate con vosetes, mira como tienen la cadena por dentro, ya hasta un hoyo hicieron los perros abajo, mira, para entrar a esa rayas, Felipe. Bien, mis perritos, Miami, Miami. Miren, ya les andaba de hambre. 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 Mira cómo sigue de suelda. A ver, no te deja agarrar ni ver. ¿Niega, mamás? ¿Niega, mamás? ¿Niega, mamás? ¿Niega, mamás? Los pajaritos sacaban todos los pedajitos de tortillas y nadie deja nada. El perro grande se dañó de todo el tabadero. ¿Niega? ¿Niega, mamás? 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 ¿Ya estás mejor? ¿Eh? ¿Ya te compusiste? ¿Ya te compusiste? ¿Niega, mamás? ¿Niega, mamás? ¿Niega, mamás? ¿Niega, mamás? ¿Por qué no las ves de agua? ¿Los perritos bien secos, lavadores y ellos con un asado horrible? Yo les di agua y tomaron pero con un asado horrible, Felipe. ¿Por qué? Pues, eh. ¿Los perritos, eh? ¿Es un asado horrible? ¿Y quiénes son? ¿Niega, mamás? ¿Y quiénes son? ¿Niega, mamás? ¡No me adivinan! Ahora sí entran y salen los perritos, ¿sí? ¿Oh? ¿No? ¿No? De hecho? ¿Les vas a dar agua Felipe? ¿Cómo es eso que los tiene sin agua Felipe? Es un castigo horrible que te puede dar Dios. Por no dar esa agua a los perros. Mira. Acá no tiene nada de tortillas. Nada, lo que es nada. Mira, entran y salen los perros. Felipe. ¿Necesitas darle agua a los perritos Felipe? Felipe, hazme ese favor. ¿Cómo es posible que no le pongas agua a los perros Felipe? ¿Cómo es posible que no le pongas agua a los perros Felipe? Mira, contento que ya tomó agua y que comió algo, mira. ¿Está cerca de poco? ¿No dejó nada? ¿No? 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 Levántate Felipe, que no te has levantado, órame, ya es tarde, ¿no vas a trabajar ahora o qué? Bueno, ya me voy entonces. Gracias.